Bienvenidos a esta sesión de Microservicio y Machine Learning. Muchísimas gracias por venir porque he un sábado por la tarde y entiendo que todos tenéis muchas cosas que hacer más interesante que venir a escucharnos a nosotros. Pero bueno, eso, muchísimas gracias. Bueno, estos somos nosotros, yo soy Julio Palma, trabajo como Technology Architect en Accenture Technology, en nuestra oficina de Málaga. Llevo, pues, no sé, muchos años trabajando en esto y he hecho un poco de todo. Básicamente mi background es Java, pero bueno, he tenido experiencia también con ETL, últimamente con Python y un poquito con todas las tecnologías que han ido pasando a lo largo de los años. Ahora mismo soy el responsable del Chácter de Arquitectura en nuestra oficina y nada, hay un poco más. Aquí tenemos a Rafa, que es parte de los nuestros. Ya está, yo soy Rafa y trabajo Julio. Bueno, pues un poco la charla de hoy, y por poneros en contexto, surge de un hackathon que hicimos nosotros internos dentro de Accenture. Seguro que habéis participado en algún hackathon, pero a nosotros se nos planteó en el hackathon, en 24 horas, montar algo que tuviese que ver con los microservicios, perdón, con los microservicios, no, que tuviese que ver algo con Machine Learning. Claro, nosotros éramos un grupo de javeros, no teníamos ni puñe de Python, ni de Scala, ni de R, ni de ninguna cosa de esas. Entonces, lo primero que hicimos fue intentar entender cómo funcionaba el mundo del Machine Learning. Y aquí tenemos a nuestro amigo Rafa, que es nuestro experto en estas cosas. Bueno, al final, si hay aquí algún científico de edad, o expertos en Machine Learning, de verdad, o lo que sea, primero que nos perdone, porque somos un poco paleto, y luego hemos reducido mucho lo que es su labor, que realmente es muy importante. Y nosotros lo hemos puesto ahí en unos cuantos pasos que parecen muy sencillos a priori. Bueno, una cosa también, es que en el momento que queráis aportar cualquier cosa, sin problema, ¿vale? No tenéis que esperar al final ni nada de eso. Todo lo interactivo que queráis puede ser esto, ¿vale? Como vosotros queráis. Vale, primero cuando se... Bueno, el Machine Learning al final es recolectar datos, aprender de ellos para predecir cosas, ¿vale? Y aquí es donde empieza la simplificación que vamos a hacer nosotros de Machine Learning. Pues hay una fase de obtención de datos, de una base de datos del cliente, de un dispositivo IoT, una cámara de vídeo, un sensor, lo que sea, un Open Data, lo que sea. Cualquier fuente de datos nos vale para nuestro programa de Machine Learning. Una vez que tenemos nuestros datos, hay que... Pasar... Siguiente. Hay que hacer un tratamiento de ellos, pues quitar nulos, estandarizar, categorizar, dependiendo de nuestra fuente de datos y nuestro problema en concreto. Ahora hay que hacer una serie de limpiezas, depurados y ponerlos en un dataset bonito. Luego dividiremos en... Conjuntos de entrenamiento, de test, de validación. Exacto. Aquí se ha pasado, pero ahí no. Sí. Sí. Pues se me haría algo... No, es que va... Va un poco. Ah, vale, vale. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro dataset preparado, lo que hemos dividido, pues... Elegimos nuestro modelo, dependiendo del programa que tengamos, si es supervisado, no supervisado, si es de categorización, de regresión, de todo lo que puede ser un programa de Machine Learning. Pues elegiremos un modelo, elegiremos unos parámetros y entrenaremos ese modelo con los datos que hemos preparado y haremos la evaluación, a ver qué tal ha ido el modelo. ¿Vale? Y este ciclo, pues, se irá repitiendo hasta que consigamos un dataset y un modelo con unos parámetros que nos den una solución, pues, que para nosotros nos aporte valor. Y en el siguiente paso, digamos que es donde empezaba nuestra pregunta y nuestra ignorancia, porque éramos de arquitectura, éramos de Java y Machine Learning perfecto, nos modeló muy bien, pero ¿cómo hacemos una aplicación sobre eso? Una aplicación que incorpore Machine Learning como parte de la aplicación. Y ahí estaba la parte de exportación de datos, teníamos que ser capaz de exportar nuestro modelo para añadirlo a nuestra arquitectura, que iba a ser Java, porque éramos los únicos que sabíamos. Y, bueno, ahí es un poco donde empieza el problema. Ahí es un poco donde empieza ya nuestro problema, porque, bueno, esto fue un rato grande hasta que no entendíamos cómo funcionaba todo esto. ¿Vale? Entonces, claro, nosotros al fin y al cabo somos arquitectos. ¿Vale? Entonces, como arquitectos lo que siempre intentamos es cualquier solución meterla dentro de un modelo. ¿Vale? Y después ese modelo se puede extender, se puede cambiar, podemos hacer una implementación para ese problema en concreto, pero siempre buscamos una modelización general. Entonces, al final, como modelos de arquitectura, pues tenemos primero el monolito. Bueno, esto deberíamos meterlo dentro de un monolito, habría alguna forma de insertar toda esta información dentro de una única aplicación, ejecutarla, y que todo eso funcione como se espere que tiene que funcionar. Bueno, bueno, era una de nuestras soluciones. El monolito ahora parece que es muy malo, ¿verdad? Pero el monolito soluciona un montón de problemas. Y hay un montón de gente que trabaja todavía con arquitecturas monolíticas. ¿Vale? La segunda posibilidad clara es decir, bueno, pues nada, monolito nada, y lo que nos vamos a hacer es que nos vamos a ir a un modelo de microservicios, con todos nuestros servicios distribuidos, todos hablando entre ellos, una cantidad brutal para hacer cualquier cosa. O sea, pues tengo 10 servicios con mis servicios de Gistrix, mis servicios de Eureka, de Zul, de todo eso. ¿Vale? Que es otra de las posibilidades que también pueden haber. Y después, la tercera posibilidad, que a mí personalmente me gusta mucho, dependiendo del entorno, es el mililito. ¿Vale? Al final, el mililito son bloquecitos pequeños de monolitos. Que se comunican entre ellos como si fueran, entre comillas, microservicios. Oh, son servicios del tamaño correcto. Probablemente solucionan el problema que tú tienes, en la cantidad que lo tienes, porque no todos somos Netflix. Porque, ¿de aquí cuánta gente trabaja en Netflix? Nadie. ¿Quién tiene las necesidades de Netflix de tener un montón de microservicios que son capaces de crecer, de disminuir, de todo eso? Muy pocas personas. A menos que estés trabajando en un entorno parecido al de Netflix, es difícil que necesitas, pero a todos tus servicios, esas capacidades. ¿Vale? Pero nosotros, como en realidad estábamos jugando, y estábamos intentando aprender a ver cómo hacer esto, lo que dijimos fue, bueno, pues venga, vamos a irnos a una arquitectura de microservicios. ¿Vale? Y vamos a jugar con eso. Una arquitectura de microservicios, que ya sabéis que es Java, ¿no? Porque no había otra posibilidad. ¿Vale? Más que esa. Entonces, claro, cuando piensas en los microservicios, tú lo primero lo que piensas es, bueno, ¿qué es lo que necesito yo para construir mi aplicación? Pues, más o menos lo mismo que necesitaba, más o menos lo mismo que necesitaba cuando construí una aplicación monolítica. Lo que pasa es que es más pequeñito, ¿no? Un microservicio es lo mismo, un monolito, pero chiquitillo, ¿no? Es exactamente igual. Pero, claro, cuando tienes que organizarla, pues dice, bueno, que tengo que hacer mi capita de presentación, que claro, como son microservicios, pues es una aplicación independiente. Tengo mi servicio Edge, ¿no? Que es el que habla con la aplicación y recoge la información de por debajo de los servicios Iner, que es otra aplicación sencilla que está ahí andando. Tengo mis servicios Iner y al final tengo mi data storage, mi base de datos o un fichero del que lea el servicio Iner o la información la saque de donde la saque. ¿Vale? Hasta aquí muy bien, ¿no? Ya tenemos nuestro microservicio. Y esto es todo, ¿no? ¿Es todo lo que hay que construir o hay que hacer algo más? ¿Qué pensáis? Es todo, ¿no? ¿Sí? Nos vamos, ¿no? Ya está. Lo hemos hecho. No, ¿sabéis lo que pasa? Que alrededor de los microservicios hay una playa de servicios que es lo que llamamos la Outer Architecture. La Outer Architecture son todas esas cositas que hacen que los microservicios, estas cositas rojas, que hacen que los microservicios puedan funcionar. Yo necesito alguna capa de seguridad, algo tengo que meter ahí para que esto funcione como tiene que funcionar. Necesito algún tipo de configuración, porque claro, si tengo microservicios, pero al final las configuraciones las tengo en un fichero que está dentro de un war, entonces cuando yo despliegue ese microservicio, ¿eso cómo va a funcionar? Eso es muy difícil de hacer. Necesito los distribuidos, necesito servicios de auditoría, métricas, algo que me permita componer la solución, algo que me dé resistencia a los errores. Todo eso son cosas que vamos a necesitar. Si estuvisteis en la charla de Alex, de Istio, hay muchas cosas de estas que ahora mismo ocurre Istio. Pero cuando nosotros estábamos trabajando con esto, Istio, vamos, nadie había que hablar de eso. Entonces esta es la Outer Architecture, un poco, que nosotros también tuvimos que montar. Para Istio necesitas Kubernetes. Para Istio necesitas Kubernetes. ¿Y ahí lo tenías? Bueno, es que no he terminado, me he enseñado todas las enlaves, José María. Ahora mismo no teníamos Kubernetes, nosotros ahora estamos dibujando, y esto es maravilloso, porque esta es la mejor parte de ser arquitecto. Lo haces todo en un PPT o alguna cosa de esas, y después se lo pasas tú a alguien y dices, ahí lo llevas, chaval. Es lo mejor de todo esto. Entonces yo ponía cajita y ya está, ya alguien la rellena. No hace falta. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, bueno, ya hemos decidido un poco que vamos a tirar por, que vamos a usar Machine Learning. No enteramos lo que era esa mañana, ¿vemos? Lo que era el Machine Learning. Decidimos que lo íbamos a hacer con microservicios, íbamos a trabajar con la arquitectura esa, y ahora había que escoger un lenguaje para Machine Learning. Aquí el experto Rafa empezó a hablar, nos dijo, pues esto Machine Learning se hace con esto. Bueno, sí, a ver, Machine Learning, pues R y Python son, digamos, los predominantes, ¿no? Scala está ahí pegando fuerte, pero claro. Claro, que cuando me dijo esto, yo digo, tú estás loco, no sabemos ni R, ni Python, ni Scala. No tenemos tiempo. Y digo, pero Java se tiene que poder, ¿no? Porque si no, la hemos cagado. Y efectivamente, bueno, se puede, incluso Java Scripts se puede también, ¿vale? Ahí para todo. Bueno, para todo veremos que no, pero para casi todo, ¿vale? Para todo no. Muy diverso. Bueno, y algún otro, ¿eh? Algún otro muy especial. Pero claro, nuestro objetivo era, teníamos que encontrar el que nos permita trabajar en Java. Digamos que teníamos una limitación muy clara. Vale, claro, ahora yo hablando con Rafa, digo, pero no, esto no puede ser, porque nosotros para hacer aplicaciones empresariales, normalmente utilizamos Java Scripts, o utilizamos .NET, o por supuesto usamos Java, que es realmente el que queríamos usar. Y también hay gente por ahí que dice que siguen usando COBOL, que es verdad, vamos, si queréis trabajo seguro, estudiad COBOL, por favor, porque tenemos un problema ya de tipo, no sé, demográfico, creo que es COBOL. Pero claro, es cierto, es cierto que gracias a algunos frameworks como Flash o como Django, Python también se puede utilizar como un lenguaje con framework para realizar aplicaciones empresariales, ¿vale? De hecho, nosotros estamos empezando a tener ya experiencias, experiencias donde. Pero vaya, que no daba igual, porque una de las cosas que quería mostrar es Java. Y de hecho, bueno, hay una serie de frameworks de Machine Learning, como es H2AI, como es TensorFlow, SKLEN o Apache Spark, que nos permiten, en distintos lenguajes de programación, hacer soluciones en Machine Learning, ¿vale? SKLEN es muy maduro, pero Python, ¿vale? Y luego teníamos H2O, pero era... no, aquí no está Java, ¿vale? Entonces, bueno, al final la opción que nos... O sea, viendo la tabla, ¿os podíais hacer una idea de cuál escogimos, no? Sorprendentemente no estaba bañado, ¿vale? Pero sorprendentemente ya no lo hacían de usar Spark en la versión de Java, ¿vale? Entonces, bueno, esto básicamente lo... Vale, y ahora un poco ya, poniéndolo un poco más serio, un problema común en los algoritmos de Machine Learning, o cuando yo me he enfrentado a problemas de Machine Learning, es que alguien hace un concepto muy bueno del algoritmo de Machine Learning. Lo coge, te lo monta, se monta su aplicación en R, y te dice, esto hace, esta maravilla. No, pero eso... ¿Eso no es luego? ¿Eso lo explico ahora? No, no, eso he explicado luego. ¿Eso lo explico ahora? ¿Eso lo explico ahora? ¿Eso lo explico ahora? Ya me que lo explico. Tú, explica ahora. Entonces, nosotros lo que queríamos era encontrar algún tipo de arquitectura que nos permitiese toda la potencia del Machine Learning, ¿vale? Meterla dentro de nuestras aplicaciones empresariales a lo que nosotros estábamos acostumbrados, ¿vale? Y queríamos, además, aprovechar la flexibilidad de nuestra arquitectura de microservicios que ya conocíamos, hecha con Java y con Spring Boot y con todo eso. Queríamos aprovechar toda la auto-arquitecto que nosotros ya teníamos hecha, porque ya teníamos nuestro ConfiServer, teníamos nuestro Histrix, teníamos nuestro... O sea, toda esa auto-arquitecto, las cajitas rojitas que he puesto afuera, nosotros ya las teníamos hechas. Entonces, no queríamos cambiar todo eso. Queríamos utilizar lo mismo que ya teníamos, ¿vale? Y, por supuesto, que es el último punto de ahí, todos los mecanismos de DevOps que ya teníamos implementados dentro de nuestros proyectos normales. No queríamos cambiarlos a la hora de trabajar con Machine Learning. Esto era lo que quería decir. Era ahora. Perfecto. ¿La ves? Perfecto. Bueno, esta es la solución que nosotros hicimos en ese hackathon, ¿vale? Que era, pues, tres modulitos. Teníamos nuestro servicio de Spark, Spring Boot, ¿vale? Que es el que, digamos, hacía la parte de Machine Learning, ¿vale? Pues tenía los datos y los procesaba y entrenaba un modelo y daba la solución, ¿vale? Digamos que exportábamos el modelo para que el servicio de predicción pudiese recuperar ese modelo y en base a la entrada que le venía del frontend, que también era Java, con el framework de Badding, no hacía la petición, nosotros le damos la predicción que habíamos obtenido. Tres mil servicios, ¿vale? El de Machine Learning, el de Predicción y el de Frowning. ¿Vale? Todo en Java, todo en Spring Boot, incluso la capa de presentación la hicimos en Java, somos muy cabezones. Sí. Y... Sí, yo... ¿Vale? Además, no solo eso, sino que todo el empaquetado de nuestros microservicios lo hacíamos con Docker. Y lo que era además la gestión y la orquestación de esos microservicios lo hacíamos con Kubernetes, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja de esto? Y si pasas al siguiente slide lo podemos ver, que si os fijáis, podíamos meterlo dentro de un pipeline de integración continua idéntico a los que teníamos ya nosotros normalmente. Teníamos nuestro GIF con el código, nuestro Jenkins, que a través de GIF hooks ejecutaba las compilaciones, o sea, ejecutaba los pipelines, y además tener los pipelines dentro, definidos dentro del código. Todo eso al final lo que te genera es una imagen Docker y esa imagen Docker va a un Docker Registry. Y ese Docker Registry es lo que nosotros desplegamos en cada una de las aplicaciones. ¿Vale? Hasta aquí. Muy... Creo que está todo. Vale. hasta aquí muy bien, nosotros habíamos hecho nuestro hackathon, habíamos terminado nuestro código, lo habíamos desplegado y habíamos quedado como reyes porque lo habíamos hecho todo con Java. Pero, ¿qué pasa? A lo que resulta que llega el primer cliente y nos lleva un cliente y nos dice queremos hacer un proyecto con Machine Learning y microservicios. Estupendo, nosotros tenemos una prueba de concepto hecha, todo con Java, que tiene los microservicios, no sé qué, tal y cual. Y lo primero nos dice, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que resulta que el Data Scientist lo ha hecho todo en R. Entonces nosotros dijimos, no, hombre, pues que aprenda Java. Entonces, claro, ahí ya nos causó un pequeño conflicto, de hecho tuvimos varias reuniones y tal y el hombre nos confirmó que él no iba a aprender Java y que lo iba a hacer todo con R. Entonces ahora nos planteamos nosotros, vale, tenemos una arquitectura de referencia, tenemos una solución, digamos, básica para este problema, pero ¿podríamos extenderla o cambiarla de alguna manera para que nos permitiese también solucionar estos problemas cuando te llega alguien que resulta que lo ha hecho en R? Entonces, claro, cogimos nuestra grafiquita que habíamos hecho aquí con nuestro Kubernetes, con nuestro Docker Registry y tal y dijimos, bueno, venga, a ver, ¿qué piezas podríamos cambiar? ¿Vale? Entonces dijimos, bueno, venga, primer cambio. ¿Y si la parte de Spark en vez de hacerla con Java la hiciésemos con escala? Sin tener ni idea de escala, evidentemente, al principio. Pues en realidad no pasaba nada porque como teníamos Spark en las dos partes y lo único que queríamos era generar un modelo, pues funcionaba sin ningún problema. Hicimos esa modificación y funcionó. ¿Y si queremos cambiar la parte de visualización y tiramos nuestro fantástico que es el mejor framework del mundo y nos matamos y hacemos algo en Vue.js? Pues lo hicimos en Vue.js y también lo podíamos hacer porque al final estábamos compartiendo un interfaz a través de un microservicio en HTTP y todo funcionaba perfectamente. Y después dijimos, bueno, pues además vamos a cambiar la parte del Machine Learning y la vamos a hacer con Python y la vamos a hacer con H2O, ¿no? Se llama este. H2O. Ahí tuvimos que cambiar alguna cosilla en la parte del servicio, no es exactamente igual porque el modelo se exporta de una manera diferente, pero lo que es la agrupación de componentes sigue funcionando igual. Yo sigo teniendo mi parte de Machine Learning, mi parte de servicio y mi parte de presentación. Y de hecho, la parte de presentación la tengo hecha en Vali. Y es la misma presentación que utilizo cuando tengo el modelo de Spark con el Java completo. No tengo que cambiar nada. No funciona exactamente igual. ¿Vale? Exactamente igual que no podemos compartir. Al final nos damos cuenta de que hay muchos equipos de Data Science que llevan mucho tiempo trabajando haciendo unas cosas guapísimas, principalmente en Python y en R. Efectivamente. Y eso no tiene ni por qué limitar al equipo de arquitectura a la hora de diseñar su arquitectura ni limitar al equipo de Data Science a hacer su modelo. Lo bueno de la arquitectura de microservicias es que pueden convivir unos locos radicales de Java como nosotros con gente de Python. Y fijaros que tengo marcado en rojo que es que lo que sí es verdad es que tuvimos que montar Jenkins Files específicos por cada una de las tecnologías. Por cada una de las tecnologías. ¿Por qué? Porque en todas las otras soluciones el Jenkins Files era idéntico. Tiene que cambiar absolutamente nada. Pero en este caso Python hace las pruebas de una forma diferente. R empaqueta de una manera distinta. Scala hay que utilizar una herramienta diferente a la hora de hacer la validación del código. Ese tipo de cosas. Pero tenemos esa libertad. Pero cambia el comando en sí. Efectivamente. Pero no cambia nada del proceso. Nuestra parte de H2O con Python tiene la misma la misma etapa en Jenkins. Tiene su bueno compilación ¿no? Sí, sí. Pero tiene su empaquetado tiene su build de la imagen tiene sus pruebas tiene tienen todo igual que los microservicios que hicimos con con Hau. Y al final montar una arquitectura de este tipo pues que te permite eso. Digamos que la Outer Architecture es la misma. Exactamente idéntica. Además por ejemplo el consumo del servicio de configuración se hace igual. Tenemos algo que nos lee en Python la configuración que tenemos en un servicio que está hecho con Spring Boot ¿vale? Pero da lo mismo porque al final lo que estás devolviendo es una serie de parámetros que están en un JSON y que tú lo necesitas para levantarte. ¿Vale? Y eso está hecho. ¿Vale? Por ejemplo. Teníamos la demo de la parte de H2O para enseñaros que funcionaba igual que la que no habéis podido ver pero bueno hacía lo mismo. Que por cierto para que no parezca que no parezca muy radical la solución en H2O por lo menos en rendimiento va más rápido. Sí. Sí, pero de Acura sí va peor. De Acura bueno es que tampoco tampoco hemos tocado mucho los parámetros. Es cierto. Es cierto. Nosotros somos arquitectos no somos data scientists. Después el data scientist evidentemente entiende cuál es el algoritmo correcto que tienen que utilizar entiende cuál es la configuración el setup que le tienen que hacer a ese algoritmo y ese tipo de cosas. Nosotros solo damos las herramientas para que ellos puedan hacer su trabajo y los puedan integrar dentro de la solución completa. ¿Vale? Pero no entramos porque no lo conocemos en configuración de un algoritmo o selección de uno o de otro dependiendo de lo que esto es un poco lo que estábamos comentando ahora. Sí, esto es un poco lo que estábamos comentando. La gran desventaja de todo esto es que al final y al camino al que nosotros llegamos de hecho por el camino inverso porque nosotros queríamos hacerlo todo estandarizado de una forma concreta con un lenguaje concreto y tal llegamos a una solución que nos permite toda la flexibilidad del mundo porque al final el interfaz res la mensajería las imágenes docker con docker file los checking files para definir los pipelines nos dan toda la flexibilidad que necesitamos para hacer cualquier tipo de proyecto con cualquier tipo de lenguaje y que se integre dentro de lo que es nuestra arquitectura y nuestra solución de microservicios. Hay un bonus track que si tengo dos minutos creo que lo puedo contar que es GraalVM ¿Sabéis lo que es GraalVM? GraalVM ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿Sí? Pues esto fue una cosa que nosotros descubrimos un poquito hace muy poco tiempo pero nos ha solucionado ya un par de problemas con H2O el uso de Python el uso de Java es una máquina virtual que no sé por qué no sale en line pero bueno es una máquina virtual que lo que nos permite es ejecutar distintos tipos de lenguaje podemos ejecutar Java podemos ejecutar Python podemos ejecutar Node.js podemos usar un montón de cosas Ruby también y R también se puede ejecutar también ¿Vale? Al final lo ejecuto usando un OpenJDK o un Node.js una MySQL alguna cosita de estas pero nos da muchas ventajas porque por ejemplo las mismas herramientas de monitorización de la máquina virtual que utilizo para monitorizar mis microservicios hechos con Spring Boot los puedo utilizar para monitorizar el código ese raro que yo no entiendo que ha hecho el Data Scientist en R ¿Vale? y la verdad es que es bastante bastante interesante igual para el debug igual para eso y vemos el año que viene intentamos hablar de Gram en Github está todo el proyecto ¿Vale? eso es que habéis la idea original y se le ha añadido la parte de H2O y el servicio para predecir con H2O bueno ahí lo tenéis podéis consultarlo incluso podéis mandarnos feel free de cambiarlo de hacerlo vuestro propio en el lenguaje raro que se os ocurra y de engancharlo con el resto de la solución vale bueno un poquito de referencia y no sé si tenéis alguna pregunta alguna queja sugerencia sugerencia ¿sí? ¿Cómo interesa si no es totalmente con R es eso que no lo conozco mucho ¿Tienes MAPI tienes con el servicio web? R no lo tenemos hecho ¿Vale? lo hemos hecho con Python H2O y lo hemos hecho con Scala y Spark ¿Vale? Pero por ejemplo H2O tiene está en R también y al final permitiría lo mismo que nos ha permitido con Python H2O nos permite exportar un modelo que es capaz de consultar con Java ¿Vale? Tiene una librería Java que nos permite consultar el modelo que hemos generado con H2O que hemos ejecutado en Python o en R de todas las formas Sería cambiar la pieza que tenemos ahora mismo hecha con H2O más Python hacerla con H2O más R ¿Vale? y el resto de Brem a echar igual de todas formas también hay R también permite no sé muy bien cómo porque somos un poco patos en R pero no sé qué es la izquierda pero R también permite encapsular y hacer una API de R y consumirla yo he estado en proyectos donde todo lo que la parte de analítica de datos tanto lo que es el modelo como lo que es la predicción eran eran APIs de R y el resto de la aplicación a lo mejor una aplicación de negocio normal bueno el resto de backend estaba hecho con Spring Boot y Java y el frontend estaba hecho con Angular ¿vale? pero digamos que la filosofía era la misma era exponemos la parte de analítica con un API Res en R o en lo que me dé las ganas tengo el resto de arquitectura con Java y tengo el frontend con Angular y la idea era bueno pues ya está sin ninguna duda muchas gracias por venir antes de que